Pone Black Angel y es porque voy a sacar una canción en breves que se titula así, Black Angel. ¿Mosquito blue? Sí. Y luego tenía otro que se llamaba Auvergine, o sea, imagínate. Pues este tema lo compuse en Los Ángeles y bueno, trata un poco, como bien dice la letra, de ir a lo más profundo de tus sentimientos y romper un poco con todo lo que te duele o lo que no quieres enseñar y dejar que pase la luz y ser tú mismo también. A mi madre. Me fío de mi madre porque además es súper sincera y sí. Espero que le guste el galería a mi madre. Cuando estoy pasando momentos más complicados es cuando me sale escribir más o sentarme o hablar como conmigo misma de lo que estoy viviendo, ¿no? ¿Me pongo nerviosa antes de los conciertos? Sí, pero los nervios también son buenos, ¿no? Porque te mantienen vivo. Si colaborara con algún artista de los 2000, creo que sería el Last Death in His Child. Frío de Omar Apolo. ¿Fiesta? Sí, sí. ¿Sí? ¿Funciona? Funciona. Pues no lo sé, ahora mismo. Sería el de Frank Ocean. La última canción que he escuchado, Rosa María de Camarón. ¿Puedes cantarla un poquito? Lo siento. Es que es que es que... Get ready.